Y cuando yo llegué en el 70, no sé, era el infierno. Mario Pulido ha vivido en Hispalo Alto desde hace 50 años, así que ha visto a la ciudad en sus peores días, pero ahora también en los mejores. Si bajó mucho el robo y la delincuencia, bajó. Es que esta comunidad pasó de ser considerada la capital de la muerte a registrar cero homicidios durante el 2023. Es algo extraordinario. Un logro que celebra el nuevo alcalde Antonio López, quien desde hace años ha ejercido puestos públicos, asegura que la inversión en los agentes del orden ha sido clave. Tenemos un problema en donde no teníamos suficientes aumentos para la policía y perdíamos muchos oficiales, mucho personal que viajaban desde Fairfield, desde Gilroy. Y con ello una mejor relación entre la policía y los residentes. Yo creo que los oficiales hacen un buen trabajo en hablar español, hablar el mismo idioma que la gente habla, si tienen preguntas. La gente anteriormente tenía miedo a llamar a la policía, tenían miedo de que los iban a deportar. El concejal Rubén Abrica, que lleva más de dos décadas sirviendo a esta comunidad, dice que la disminución de la violencia es un logro comunitario. Enfocar a la policía en relacionarse con la comunidad, pero al mismo tiempo dándole a saber a la comunidad que no íbamos a permitir violencia. En tres décadas la ciudad también ha visto un impulso económico de grandes corporaciones como Ikea, Target, Amazon, Home Depot, y el alcalde dice que ahora también quieren seguir motivando la inversión. Un nuevo centro comercial en Hispalo Alto, que corre aquí por el Bay Pulgas, van a ver en los años que venga, primeramente, un cambio extraordinario, con más restaurantes, más businesses. Y esas también son las necesidades que expresan los residentes. Traen trabajo, traen más limpieza, mejores policías, ayudan a las escuelas, todos nosotros nos beneficiamos. Es una labor de muchos años, poco a poco, cada año, cada año, y ojalá que sigamos así. Fátima Navarrete, Noticiero Telemundo 48.